Hola que tal chamacas y chamacas, pues bienvenidos a otro video más de su amiga Irlanda Sánchez Pues hoy nos encontramos en la Budweiser de Port Collins, Colorado Vamos a llevar cerveza hacia la ciudad de Phoenix, Arizona Y les voy a enseñar un poquito el proceso de lo que es en esta bodega Primero que nada, para hacer más fácil y agilizar más tu check-in El check-in es tu registrarte Pues hay una aplicación que puedes usar que se llama Permítanme que se las muestro para los que alguna vez nunca han venido y les toca Se llama Bud Express La pueden encontrar en su App Store, en su Google App Y ahí van a descargar y ahí les va a pedir su Pickup Number O sea, su número de carga Este, te van a pedir las placas del camión, número de caja, para dónde va El lugar donde vas a cargar, etc. Toda la información relacionada con la carga Este, otra cosa, llegando aquí tenemos que abrir puertas y tenemos que mover nuestros ejes hasta la parte de atrás ¿Para qué? Para cuando llegas aquí hay cámaras y te revisan todo Que caminas vacío y todo eso, lo escanean Y te toman el peso Lo importante, para saber ellos cuánto peso de cuánta mercancía te van a poder echar Para que el momento que tú salgas, tú no te pasas, no salgas a Overway O sobre el peso normal que debemos de cargar Recuerden que nosotros aquí en Estados Unidos cargamos 80 mil libras con carga y camión y caja ¿Ok? Bueno, ahorita les voy a mostrar, ahorita estamos haciendo fila para entrar, como pueden observar Y les voy a enseñar un poquito Ahí como pueden ver, pues estamos haciendo fila Y ahorita que entremos, les voy a mostrar lo demás Bueno chicos, aquí no nos vamos a mover Aquí va a estar la báscula, ahorita tenemos un camión adelante Para agilizar todo tu proceso, pues como les digo, se tienen que registrar en la aplicación Y ahorita vamos a escanear un código de barras Y ahí ya te va a mandar a un lugar de espera Y después te van a mandar un mensaje O en su defecto, la vez pasada a mí Fue uno de una mulita a decirme en qué puerta y todo ese show Papeles y todo te entregan aquí en la báscula cuando salgas ¿Ok? Ahorita les muestro dónde vamos a escanear el código La báscula deóc lorsque le estamos robando Amém 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No queda más que esperar. ¿Sale? Y ahorita les muestro la entrada. Bueno chicos, ya entramos. Lo que les dije, nos mandan a un área de espera. Y ahí, pues ya sea que, como les digo, o van por ti, o en su defecto te mandan un mensaje y te dicen en qué puerta. ¿Ok? Vamos a entrar. Entonces andamos en la Budweiser. Ya pueden ir haciendo sus órdenes para el fin de semana. Así que vamos a entrar aquí. La otra vez nos tocó cargar por estas puertas. Dice que a 10 millas aquí adentro de la propiedad, muy importante, seguir las reglas chicos, seguir las reglas. Acuérdense. Ok, vamos a irnos para acá. Acuérdense. Acuérdense. Ustedes saben perfectamente que pues esto se mueve bastante mercancía, ¿no? Puesto que a todo el mundo le gusta la cerveza, la cheve, bien helada, bien muertas. O una carnita asada y todo ese mitote. No hombre, ¿qué andas haciendo? Y luego ya mañana que es Friday, o sea, viernes. No, mijito. ¿Qué ahorraría tan bárbara? Bueno. Y vamos. Así nos vamos a quedar con los egres hasta atrás. Y las puertas abiertas. La última vez que vine aquí no dure tanto, fue unas dos horas. Y se me hace mucho salir rápido. Vamos a ver aquí cuánto tiempo vamos a hacer. Una aproximadamente a las 12 del mediodía. Vamos a ver a qué horas nos toca salir. Aquí a nuestra mano derecha, ustedes pueden observar. Pues están estacionados camiones. Ahí mismo nos vamos a estacionar nosotros. Y esperar que nos den las indicaciones que sea lo que va a seguir. Ok. Vamos a estacionarnos a Cua. Bien bonito. Bien derechitos. Y vamos hacia atrás. ¿Tu bandido? Estamos mucho mi bandido limpiecito. Y vamos a hacer espera de todo lo que tengamos que seguir. Por lo menos ya estamos aquí adentro. Ya saben que estamos aquí. Ok. Bueno, chamacos. Ahorita los miro en la mañana. Vámonos. Hola. O sea, ¿verdad? ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a ver cuánto peso nos echaron. La otra vez que vine no me regresé, no nada, el peso salió exacto, supone que por eso te pesan a la entrada. Nuestra cita era a las 3 de la tarde, pero acuérdense que sí nos chequí como a las 12. Nos dieron puerta a la 1 de la tarde, y duramos pues una hora cuarenta y seis cargando. Así que ya vamos a salir más temprano que la vez pasada de... Entonces vamos a salir, ahorita que estamos ahí en la búscula les muestro el sal. Pues bueno, mis niños pues, y mis niñas y mis peques, pues bueno, estamos ya aquí, como pueden observar. Ahí nos cortó la navarita. Aquí estamos ya, aquí tenemos un troque adelante de nosotros, ahí está la báscula, ahí nos va a salir el peso de cada eje. Posteriormente hay que venir a la oficina que está ahí, por los papeles, pero esperemos entonces que no nos pasemos de peso porque ahorita me volvieron un troque. Así que vamos a ver cómo salimos de esta, ¿vale? Y ahorita que ya salgamos y todo, respiro. Pues bueno, chiquillos y chiquillas, pues ya, ya no les grabé nada al final porque sinceramente me hicieron enojan. Pero bueno, el caso es que salimos pasados de peso, tuvimos que devolvernos, un show, un show. El caso es que ya venimos aquí, ya estamos en Denver. Aquí les muestro lo que vienen siendo los edificios desde el centro de Denver. Venimos por el Freeway 25, son aproximadamente las 6.39 de la tarde. Fíjense, fíjense, entramos a las 12 del mediodía, no puede ser. Pero bueno, es parte del show, ya vamos hacia la ciudad de Phoenix. Tiraremos el día sábado por la mañana. Y pues ya tenemos viaje de ahí de Phoenix para California. Así que andamos tendidos como bandidos, literalmente, echándole ganotas, ya se la saben. Ahorita pues es un poquito la hora del tráfico de aquí. Así que vamos a irnos despacito porque hay que tener bastante precaución. Saludos para todos los que radiquen aquí en Denver. Felicidades por el día tan bonito que tuvieron el día. Hasta a ustedes se les va a hacer raro, ¿verdad? Créanme que aquí no me gusta. Es una de las ciudades que no me gustaría vivir. Lo que es Denver no me gusta. Vengo porque pues es parte de mi trabajo, ¿no? Pero cuando neve, no, les juro que no me van a ver por aquí. O sea, aprovechenme. Ahorita que tienen buen clima hasta cierto punto. Porque literalmente cuando neve, no, hombre. No le van a ver ni la sombra. Puro 10. Por allá abajito donde no hay nieve. Pero saben que ya no voy a decir eso porque ya ven que el año pasa en estos meses. No, este año fue, ¿verdad? Este año fue cuando cayó el nevadón ahí. No, hombre, ya no voy a decir nada. Pero el caso es que no voy a venir cuando haga nieve para ahí. Pero en conclusión, ¿verdad? Fíjense, aquí, aquí tiene un parque acuático. Ahorita yo creo que lo vamos a ver, si no es que ya lo cerraron. Porque yo digo, ¿cuándo lo usan? O sea, ¿de cuándo a cuándo lo abren? O sea, el dueño se ha muerto de hambre porque está en la quiebra. Porque, así que ustedes digan, ¡Uta, qué caloronas en Denver! Pues, no. O sea, no es como si se antoja mucho ir a las albercas. O al parque acuático. Pero, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión. Ahí déjenme en los comentarios. Pues, nomás para estar enterada, ¿verdad? Vas a ver si un día se me ocurre venir. Pero, pues, ahí me pasan el dato, ¿no? Muy importante, muy importante. Les encargo, ¿eh? Les encargo. Ahorita nos vamos a encontrar con el estadio de los Broncos de Denver. Así que, vayan tomando, sacan sus teléfonos para que tomen un picture, ¿eh? Porque ya saben que ustedes vienen conmigo aquí con pilotos. Así que, pues, les pasé mi día de hoy. Este que anduvimos cargando y todo ese show. Y, pues, todo iba bien hasta que salimos pesados de más. Pero, bueno. A veces yo solamente me pregunto. Todos los días cargan. ¿Cuántos? Y póngale que no está... Realmente no estábamos overway. Estaba mal acomodada la carga porque traíamos 79 mil libras. Pero, a lo que yo voy es... Si todos los días, ¿cuántos camiones cargan y no los cargan? O sea, deberías de saber cómo acomodar el peso y cuántas paletas, cómo van acomodadas. Para que acá hicieran una regresadera de camiones, chicos. Porque estaban mal acomodados de peso que yo decía. No puede ser. Pero, bueno. El caso de hoy es que aquí estamos aterrizando por lo que viene siendo el estadio de los Broncos de Denver. Muy importante. Tomen nota. Aquí venimos. Y en mi mano izquierda, pues, estamos pasando lo que viene siendo el parque acuático. Y donde están ahí las montañas rusas y todo eso. Pero, bueno. No se los puedo mostrar por el momento. Pero, pues, aquí enfrente de ustedes tienen el estadio del cual estamos hablando. Ahí está el estadio, miren. Ahí está. Para que lo puedan apreciar. ¿Ok? Muy importante. Muy importante. Más. Y nos vemos, Denver. Dicen por ahí. A la vuelta al party. O sea, sé que nos vemos a la vuelta. Pórtense bien. Espero que les haya gustado este video. Lo hayan disfrutado. Y, pues, ya se las han, chiquillos. Nos vemos el día de mañana con otro video más de las locas aventuras de su amiga Irlanda Sánchez. Y, pues, cuídense bastante. Chao, chao. 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 Chau. Chao. Gracias por ver el video.